Y el presidente de la república, Iván Duque Márquez, anunció que a través de la tecnología, el gobierno nacional espera hacer un seguimiento efectivo a la pandemia del coronavirus. Se contará con datos que la población podrá suministrar para el diseño de estrategias eficientes de prevención y, por supuesto, de contención. A través de la Corona Colombia, aplicación móvil con más de un millón de descargas, el gobierno espera recoger datos para fortalecer el monitoreo de los riesgos en salud pública. Es fundamental porque en la medida en que todos los ciudadanos suministran información de cómo se encuentran, de cuál es su estado de salud, pues esto permite que el Instituto Nacional de Salud pueda actuar de una manera mucho más asertiva, con información disponible y con proactividad. Con los reportes que se hagan en esta aplicación, se podrá entender el comportamiento del virus para el diseño de medidas de prevención y contención. Además, con la tecnología, el gobierno también espera reactivar la economía. Yo me creo que mi negocio tiene un símbolo muy bueno, es una plataforma que va a conectar la oferta con la demanda, que le va a permitir a todos los comerciantes mirar cómo se está comportando su sector, que es una preocupación permanente de ellos. Nos va a permitir activar botones de pago tanto para los domicilios como para los negocios permanentes y sobre todo nos va a permitir dar noticias, hacer eventos permanentes en línea. Esta plataforma permitirá conectar también a compradores, vendedores y emprendedores en medio de esta pandemia para impulsar la economía nacional. La plataforma será lanzada la próxima semana.